¡Feliz Navidad en japonés! ¡Merry! ¡Merry! ¡Mé! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mé! ¡Di! ¡Uno! ¡Dos! ¡Di! ¡Pairito para sonido largo! ¡Merry! ¡Cú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cú! ¡Di! ¡Uno! ¡Dos! ¡Di! ¡S! ¡Uno! ¡Dos! ¡S! ¡Má! ¡Uno! ¡Dos! ¡Má! ¡S! ¡Uno! ¡Dos! ¡Curis Mas! ¡Merry! ¡Curis Mas! ¡Muy bien! ¡Merry! ¡Curis Mas! ¡Para todos! ¡Arigatou gozaimashita! ¡Nos vemos! ¡Jane! ¡Chao!